Hola a todos, este es el diario de Víctor Cufat. Vamos a hablar sobre el tema de lo que deben saber los guías de turismo. Vamos a pasar por la ley número 29.408, que es la ley general del turismo. En el artículo 3, principios de la actividad turística. Son principios de la actividad turística los siguientes. Desarrollo sostenible, inclusión del turismo, no discriminación, fomento de la inversión privada, descentralización, calidad, competitividad, comercio justo en el turismo, cultura turística, identidad y conservación. Son 11 puntos en el artículo número 3. No vamos a tocar el 3.1, que es el desarrollo sostenible, porque ya lo tocamos el vídeo pasado. Y vamos a pasar a 3.2, inclusión. El turismo promueve la incorporación económica, social, política y cultural. De los grupos sociales excluidos y vulnerables. Y de las personas con discapacidad de cualquier tipo que limite su desempeño y participación activa en la sociedad. Eso fue inclusión. 3.3, no discriminación. La práctica del turismo debe constituir un medio de desarrollo individual y colectivo, respetando la igualdad de género, diversidad cultural y grupos vulnerables de la población. Esa fue la 3.3. 3.4, fomento de la inversión privada. El Estado fomenta y promueve la inversión privada en turismo que contribuya a la generación de empleo, mejora de calidad de vida de la población anfitriona y transformación de recursos turísticos en productos turísticos sostenibles. Esa fue la 3.4, fomento de la inversión privada. 3.5, descentralización. Descentralización, señores. El desarrollo del turismo es responsabilidad e involucra la participación e integración de los gobiernos regionales, municipales y poblaciones locales para el beneficio directo de la población. Bueno, vamos a quedarnos en 3.5, que es descentralización. Este video se va a hacer muy largo, de lo contrario, vamos a mejor intentar hablar en otro video sobre las demás. Y esto fue el diario de Víctor Cufat. Espero les ayude este video a fomentar el estudio con los guías de turismo. Que Dios la vida, o en lo que usted crea, le dé lo mejor a todos. Hasta luego.